¡Qué buena onda! 1.200 programas. Por supuesto, gracias a todos ustedes. Claro. Porque nos dan la oportunidad de entrar a sus casas todos los días. ¡Qué guapísima! Anita, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sal el Sol. ¡Juana Vega Viestro! ¡Buenos días! Es que el otro día me dijeron que me pintara la boca porque parecía que me había comido unas donitas de azúcar. Ah, mira. Entonces, hago caso, les hago caso, señora. Hiciste caso a la sugerencia. ¿Ah, el vestido? ¿Quieren ver el vestido? Sí, sí. Sí, está muy bonito. ¡Qué modelo! ¡Me cuesta un trabajo! ¡Qué modelo! ¡Ay, me cuesta un trabajo! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Buenos días! Yo estoy estrenando zapatos por los 1.200 programas. ¡Buenos días! ¡Ameritaba! ¡Ameritaba estrenar zapatos! ¿Pero son tuyos? Sí, claro. O sea, tuyos que los compran. Exacto. ¡Ameritaba! ¡Ameritaba estrenar zapatos! ¡Muy bonito! Dejate un becerro sin mamá, ¿eh? Ahorita oí que tú diseñas zapatos. Sí, así es. Por eso pregunté. Uno de mis hobbies. ¿Ah, sí? Así es. Diseñas zapatos. No sabía. Sí, sí, sí. Tu padre. ¡Mónchate! Oye, déjenme les cuento que Chiquis Rivera que Chiquis Rivera enciende la polémica en la red por candela. Declara que ha vuelto a ser virgen por tanto tiempo que ya lleva de celibato, ¿eh? Les diremos nombre y apellido. Debe tener un carácter. Ay, sí, pobrecita. Oigan, pero... Yo les cuento, justo esta vez diciendo de Chiquis Rivera que elevó la temperatura en redes sociales. Ella está promocionando un exfoliante y una crema para quitar la celulitis. Ella siempre ha confesado que como muchas de nosotras sufre de ese problemita, pues es algo que tenemos todas las mujeres. Acuérdate la frase, la frase, que la mujer que no tiene celulitis es hombre. Exactamente. Oye, y viendo el tamaño de Chiquis es un problemón. Ve eso. Pero qué... Dime. No, digo que qué meneíto. Ah, qué meneíto. Sí, sí, sí. Ve, nada más así incendió las redes sociales. Esto les digo para el lanzamiento de su exfoliante y su crema. Pero, ahorita decías que hubo alguien que se molestó y fue el Chapo de Sinaloa. Aquí sí dividió opiniones. Ahí les va el mensaje que él compartió. Dice, no me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención y enseñan su cuerpo. ¿Será que tiene una cara horrible? Qué pena y vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto? ¿Perdón? Ah, caray. No estoy ni así de acuerdo con el mensaje del Chapo de Sinaloa porque una mujer es libre y creo que hoy por hoy hemos luchado por eso. Así es. De mostrar su cuerpo y de hacer lo que quiera con su cuerpo y eso no significa que le tengan que faltar al respeto. Exacto. Es como esta estúpida ideología de, ah, no, abusaron de ella porque tenía la falda muy corta. Abusaron de ella porque salió muy tarde. O sea, perdón, pero que retrógrada forma de pensar. Si no, ¿sabes qué Chapo? ¿Qué regada diste? Obviamente la gente se le fue encima en las redes sociales y con justa razón. Digo, además me parece muy bonito el anuncio. Claro, cómo no, cómo no. Y luego lo borró, por supuesto, porque lo había posteado en su red social en Instagram y lo borró porque le llovieron críticas. No, pues no era para menos. De hecho, Chiquis, no le ha contestado de manera directa, pero ella sí ha retuiteado y ha compartido en sus historias muchos mensajes de apoyo que ha recibido porque por supuesto es de verdad increíble que se atreva a decir ese tipo de cosas. Increíble e indignante. Así es, así pasa, así pasa, pues ya sabes, no falta siempre pues el retrógrado, el homofóbico en estos tiempos en que ya hasta ya está de modé, ¿no? Eso ya es de modé. Sí, ya. Esas que Chapo sí te viste muy mal. La verdad que sí. Yo creo que tienes que, digo, tampoco mataste a nadie, no le quitaste los órganos a nadie, no violaste a nadie, o sea, no, pero yo sí creo que tienes que ofrecer una disculpa pública a Chiquis. Y sobre todo en los tiempos en los que estamos, o sea, porque entonces le da permiso a muchos hombres de faltarle el respeto a mujeres cuando no tienen por qué totalmente. De acuerdo. Así es. Oye, ¿y de quién fuiste padrino? De Alejandra Ávalos el día de ayer. Ah. Ahora. No, 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 no me sacó. ¿Pero en qué la padrinaste? Ella presentó disco, ella en un lugar ahí por la colonia Roma, entonces me invitó, le digo, oye, pero yo salgo de Sale el Sol y luego tengo, de primera mano, tiene que ser la una en punto de la tarde. Sí, ahora le va. Entonces la sonora santanera y yo la padrinamos en su nuevo disco de Rancher. Qué bien, qué bueno. pues vamos con esa nota. ¡Guau! Vamos con la nota. La nota, la nota. Bueno, creo que la nota no. Ahí viene, ahí viene. Alejandra Ávalos presentó ayer por la tarde su más reciente producción musical titulada Muy Mexicana. Luciendo un vestido bordado con lentejuela y acompañada del tradicional mariachi, agradeció a la prensa el que hayan estado con ella en este lanzamiento. Por tener la dicha de quererte tanto, por ser nuestra amiga de felicidad, porque nuestras risas no hay más que llanto, por eso vencimos toda la adversidad. Es un gran esfuerzo, son 10 temas inéditos del señor Armando Gómez Mera, producción también de él mismo que tiene una compañía que se llama Musi Proyectos y pues yo muy contenta de recibirlos otra vez aquí en el estreno oficial. Por otro lado, confesó que pese a que la mayoría son temas de desamor, le gustaría encontrar el amor de su vida. En este momento, bueno, yo no tengo pareja, pero sí creo que las canciones, a veces, las que uno escoge, tienen que ver tanto con el pasado como con el futuro que quisieras tener. Entonces, pues eso, que venga un amor, que sepa amarme, ¿no? Como dicen las canciones, un amor puro y seguro, que tenga ganas. Y bromeó con los medios de comunicación al asegurar que ya es virgen de nuevo. No voy a hablar de eso porque yo creo que yo ya soy virgen de nuevo, después de tanta pandemia y encierro, pero bueno. ¿En estos momentos en qué lugar ocupa el sexo en tu vida? No voy a hablar de eso porque sería muy triste hablar de eso y no hablar del disco nuevo. Cuando muchas mujeres como Maribel Guarria han aceptado que se pueden operar la puerta de abajo para la mujer. La famosa vaginoplastia. Se llama muy mexicana mi nueva producción musical. Operarías para volver a ser virgen. Y además los coros que me traje el día de hoy y el vestido y la joyería y bueno, mejor chuleenme. Del tema de Manuel José prefirió no entrar en detalles tras los rumores de que el cantante colombiano se le engañó con los resultados de la prueba de ADN que se le practicó en 2011 para saber si era o no hijo de José José. Sigo con mis creencias hasta este momento. No me va a fallar. ¿Y el hijo de José José? Sí, claro. No me va a fallar estoy segura. Flezca y se revele. ¿Verdad? Soy Omar Argueta. Siguen. Sale el sol. O sea, que ya es virgen. ¿Cómo está eso? O cicatrización. O sea, falta de uso. Exactamente. Pero no le creo. Pues está re guapa. Siempre debe de tener. Claro. Independientemente de sus sueños y sus cosas. Si las monstras tenemos quien nos sobe la espalda. Imagínate ella que está bien cuero. Pero mira, ella desde que dejó a Luis Miguel que no ha vuelto a encontrar el amor desde ese día. No, pero realmente ni anduvo con Luis Miguel. Le dijo que no. Exacto. No, no hubo romance. No, rechazo. Pero tuvo muchos romances Alejandra. Y esta es la canción que supuestamente le dedicó. Y cueros, muy cueros todos. Ha tenido siempre buen gusto. Bueno, recuerda cuando estaban justamente todavía estaba el cuerpo caliente. Bueno, no, ni cuerpo, porque ya sabes que ahora según esto, bueno, el hecho es de que llegó a las Ezequias de Juan Gabriel ahí en el Palacio de Bellas Artes. Y entonces la estaban entrevistando que estaban haciendo un en vivo. No había manera ni de evitar. Y entonces le estaba preguntando a uno de nuestros compañeros. Bueno, cuéntanos cómo te sientes, cuál es tu relación con Juan Gabriel. Lo admiré mucho, pero trató de quitarme a mi marido. Así, entonces muy desatinado. ¿A cuál de todos? Pues contaba que un italiano, que un italiano. el italiano dice que un día yo me acuerdo de esa historia que fue a ver a Juan Gabriel. Pero él estaba desatinado, ¿no? Fueron al Camerino. En pleno este... Ah, en pleno sepelio, sí. Pero fueron al Camerino y ella iba con el italiano y entonces no le hizo caso a Alejandra Ábalos y se quedó platicando porque yo ya he oído esa historia pero Alejandra siempre busca llamarla, o sea, siempre tiene comentarios desatinados. Pero ahí era más desatinado. ¿Es el papá de su hija? Sí, el italiano es el papá de su hijo. Es Juan Gabriel muy hombreriego. Sí, ¿y mujeriego? Bueno, pues murió, murió teniendo marido, murió teniendo marido, pero vamos ahora, te quiero preguntar, Gustavo Adolfo Infante, ¿ya estás listo? ¿A qué piensas destinar el dinero de esta demanda que le ganaste a Gabriela Spani? Ya está totalmente listo. ¿A qué está destinado? ¿Por qué no vemos la nota? Si quieres, si no está en la nota, yo te lo comento. Pero que te pague, ¿no? Tiene que pagar, ya no es que quiera, es a la fuerza. El periodista Gustavo Adolfo Infante fue uno de los padrinos de honor en el regreso musical de la cantante Alejandra Ábalos. Allí en entrevista con los medios acudieron al evento, confesó que ya salió la sentencia para que Gabriela Spani le pague la cantidad que le debe tras la denuncia por daño moral que le interpuso ella en su contra. Me tiene que pagar 375 mil pesos, que ahora sí es a fuerza, no es que si la señora quiere o no quiere, ya lo dijo, no sé, la fiscalía ya lo dijo, entonces yo los voy a invitar cuando tengamos el cheque para ir a darlo a una institución, como lo dije desde el día 1, de niños con cáncer. El comunicador espera que la actriz venezolana le pague en tiempo y informa. Sé que Bardazano, el productor, le está pagando muy bien, entonces ojalá nos pague porque si no la vamos a tener que embargar, entonces también los voy a invitar al embargo de la señora Gaby Spani. De la denuncia penal que le interpuso Enrique Guzmán, manifestó que todo seguirá en manos de sus abogados. No tiene pies, no tiene cabeza la demanda de Enrique Guzmán en mi contra. Ahora resulta que a ti, a cualquiera de nosotros nos van a denunciar penalmente por hacer nuestro trabajo. Estoy con todas las personas que sufren acoso. Mi hija lo ha sufrido, por supuesto, pero mi hija es muy fuerte. Entonces, mi hija la verdad se muere de la risa con los acosos. Todos los demás que quieran tapar el sol con un dedo, qué pena y qué lamentable para todos ellos. La realidad es esa y sí nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Asegura que él en ningún momento le faltó el respeto al papá de Alejandra Guzmán. Miguel Blasco dijo que era un ladrón que llegaba ahogado de cocaína a buscarlo y ahí está la entrevista de Miguel Blasco en mis redes sociales. Yo sí estoy aquí y yo sí puedo hablar con él y podemos hablar de lo que él dice que yo dije, de lo que en realidad el que lo dijo fue Miguel Blasco. Y los que lo tachan de drogadicto y agresivo son otras personas, no yo. No sé si nos vayamos a ver cara a cara. Yo respeto a las leyes, claro, y lo que las leyes me digan, pero yo estoy seguro que no cometí ningún delito. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ahí está, pero ¿qué suma es? ¿Qué suma es? 365 mil o 95 mil pesos, pero eso ya lo dictaminó un juez. ¿Y cómo la obligas a pagar si no te lo dan voluntariamente? O sea, si no lo da porque quiera darlo, se le puede congelar el suelo que le está dando en Televisa o si no, embargarla, es lo que me decía mi abogado ayer. Ok, ok, eso es lo que no sabía porque hay muchas veces que se ganan demandas, pero ¿cómo concluyes el proceso? Así es, porque como pueden, muchos aplican, el debo, no niego, pago, no tengo. No, aquí tiene que pagar y aparte de esa cantidad, el dinero no lo quiero, mi abogado no le vas a rascar ni el 10%, ¿no? Es más, el cheque tal como me lo de, así tal cual, tal cual, tal cual, lo endosamos a una institución de niños con cáncer. Correcto. Lo deberías usar para lo de Guzmán. Lo de Guzmán es un caso, afortunadamente, creo que he ganado porque no tiene ni pies ni cabeza una demanda en mi contra, ¿por qué? Sí. ¿Qué hice? Pues nada más ¿entrevistar a Fría Sofía? Sí, eso es todo, y como dices, los que han hablado mal de él son entrevistas que has hecho que ahí tienes los testimonios. Ahí están los testimonios y ahora hay una señora en TV Azteca y una en Televisa que están dedicando a limpiar imágenes de abusadores, de personas que son supuestamente abusadoras de mujeres como Mara Patricia Castañeda cuando Vicente le agarró una bubi que le hacía hasta la bubi de la mujer, el pecho de la mujer. Don Vicente, yo le creo, yo le creo, don Vicente. Y luego la otra, de Enrique, Pati Chapoy, yo te creo, ¿qué le vas a creer? O sea, por un poquito de respeto y de empatía a una menor de edad que dice que fue abusada por su abuelo, tú no puedes agarrar en Televisión Nacional ponerte a llorar y decir estoy de tu lado? O sea, con el victimario, Pues es presunto inocente y presunta víctima, no podemos afirmar ni de un lado ni del otro cuál es lo que sucedió porque nadie estuvimos ahí, ¿no? ¿Por qué no hacen un club de vamos a salvar la imagen de los abusadores, de los supuestos abusadores sexuales, Pati Chapoy y Mara Castañeda? Bueno, por eso acaban de estar juntas tal vez en una entrevista. A lo mejor ya están uniendo. Pues sí. Todos los abusadores sexuales, búsquenlas. Oiga, les cuento que Erick, ¿me toca mi verdad? Sí. Así es. Que Erick Abunfil dio justo en el clavo, aplicó el dicho renovarse o morir y llegar a las nuevas generaciones a través de su TikTok. Ha sido un gran acierto y nos platica de nuevos proyectos. Tras convertirse en una celebridad en la aplicación de videos TikTok, Erick Abunfil agradece que su agenda esté saturada de compromisos e incluso ha recibido ofertas laborales en otros países. No he parado, ahora tengo mucho trabajo porque ahora ya, además de mi telenovela, los días libres los ocupo para seguir adelante con mis cuestiones de redes y he trabajado mucho también por fuera en cuanto a mercadotecnia y comerciales y marcas. Entonces estoy muy contenta. Sin yo tocar las puertas, gracias a Dios, hemos tenido que en algunas ocasiones no poder trabajar en todo lo que gracias a Dios ha llegado y lo estamos aplazando a ver si me esperan o a ver si hay cosas ya no nada más como actriz sino como conductora en otros países. O sea, bien padre. La actriz considera que sus videos son un éxito gracias a la naturalidad con la que lo realiza. Lo tenía que hacer y creo que le di al clavo. Me ayudó un poquito la idea de contactar con el público joven o las cosas que mal likes tienen es cuando yo me presento casi desmaquillada. Digo, una de las primeras fotos que tuve fue un día de amaneciendo completamente desmaquillada y la gente la recibió como de por fin contacto con la gente como persona normal y creo que eso fue parte de la de como me recibieron o sea, como conocer a la otra Erika o a la verdadera. En otros temas Erika Buenfil se siente satisfecha con el apoyo que recibió tras denunciar hace unas semanas que fue víctima de un intento de extorsión telefónica. Ya pasó todo ya todo está bien gracias a Dios se arreglaron muchas cosas y recibí apoyo bien padre de gente de la seguridad de México vaya policías y denuncié y demás y entonces me ayudaron y ya todo está mucho más tranquilo. Muchas gracias por preguntar ya estamos tranquilos. Soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol. Oye yo espero yo espero que ya están comercializados a pagarlo por TikTok. Sí, como no, claro. O sea no te pagan en la plataforma como tal pero la marca es el patrocinador. En los en vivos en los en vivos sí si te mandan unos como emojis o muñequitos eso sí se te va acumulando como las estrellitas de Facebook acá también y las marcas son las que te he comprado. O como en el superchat de YouTube. Ajá o en el superchat de YouTube. Por si a él les encargo. Denle, denle aquí son estrellitas ¿o qué son? Son este superchat son likes. Ah bueno saben que tiene una carrera por supuesto que la avala desde luego pues tiene una trayectoria pero sí tenemos que reconocer que el cerebro de que haya pues ahora sí que hecho toda esta pues que se haya vuelto tan cercana así para los millennials y en las redes sociales se llama Víctor Kun que es el el manager que la tomó cuando llegó ya muy desvielada ella desvielada en el sentido de que sin exclusividad sin trabajo y le dijo vamos a hacer de ti una persona que sea muy poderosa en redes y mira lo consiguió oye Víctor Kun yo hubiera pensado que su hijo bueno él fue el que le dijo que hiciera el canal de YouTube de cocina y ya ves que le pegó también muy bien el que trabajaba con Dana Vásquez en prensa Dana trabajaba antes con Dana luego acá anduvo por un tiempo y ahora trabaja con Gabriel Soto también Irina Baeva le mandamos besos pues él es el cerebro tiene mucho trabajo oigan pero bueno déjenme contarles que pero se le cae la chamba ahorita con Gabriela y Irina la estrella de Juno y The Umbrella Academy que es Ellen Page recordemos que recientemente ella declaró ser transgénero cambió su nombre de hecho de Ellen Page a Elliot Page compartió una imagen que ahorita la vamos a ver posando sin camisa lleva ya más de dos millones de likes y ahí lo estamos viendo vamos a ver cómo lucía como mujer que lo estamos viendo y ahora pues cómo luce como hombre ella recordemos que decía que no se podía ni mirar al espejo ni una foto de ella nunca se reconoció como mujer ella bueno él se sometió a una operación para extirparse los pechos y ahora presume este abdomen y hace énfasis en las etiquetas lo trans es alegre y lo trans es bonito mira pero ¿cómo se llama operación? mastectomía la mastectomía así es sí que te lo retiran incluso es lo que lo que hacen cuando tienes algún tumor la verdad hay que averiguar más de esto porque es muy difícil descalificar a la gente totalmente estamos en una nueva época hay que respetar los gustos los deseos los sentimientos de los demás es como lo de Demi Lovato que decía que ella es no binaria yo nunca había ni siquiera escuchado el término me puse a averiguarlo y digo bueno hay que ir agregando puede ser que hoy amanezcas y te sientas hombre mañana amaneces y te sientes mujer no están definidos con su género que eso no implica que género les pueda gustar no las etiquetas pero no hay que etiquetar hay que tratar de entenderlo porque nosotros no sabemos que se sentiría estar en un cuerpo que sientes que no es el tuyo y si no lo entiendes yo creo que aprendamos a respetar esa es la palabra respetar no tienes que pensar como yo yo no tengo que pensar como tú pero tengo que respetar como eres tú por supuesto también como el caso que el hijo de Karina la cantante Karina Jolie también este niño ya está en el proceso de ser un chavito y él dice Karina que desde los tres años le decía hola mi amor ¿cómo estás? I'm a Bobby y soy niño a los tres años lo tenía muy muy definido muy claro mejor no porque yo creo que el camino a recorrer es menos doloroso y que haya tenido el apoyo de su madre así es no a las etiquetas exactamente pues ya andamos por acá en Trapitos al Sol y el turno de hoy amigos ¿quién creen que le toca? ¿quién creen a Karina Fernández en el polígrafo ya está conectada muchas gracias a nuestra poligrafista también por estar con nosotros y bueno ya saben que las respuestas deben de ser de sí o no correcto porque luego las regamos ¿ya entendiste el juego Karvitos? ¿ya? muy claro a ver vamos a empezar Talina ¿te cayó alguien mal cuando entraste a este programa sí o no? no ¿miente? está mintiendo alguien le cayó mal Talina revela ¿quién te cayó mal? ¿quién te cayó? la verdad ¿quién? las respuestas son sí o no no puedo decir gente muy inteligente muy inteligente vamos a ir con algo más serio muchachos con todo respeto Talit tú sabes que eres de mi familia háblame fuerte ajá tú tuviste tres maridos por lo que los has contado nos has contado a todos ¿alguno de esos tres fue el amor de tu vida? no ¡Chantos! fuertes revelaciones están mintiendo porque uno de ellos fue el amor de su vida ¡ah! ¡andoles! pues ni ella lo sabe ¿eh? que no que no que no ¿ya que no? a ver algo con otra está muy fresa Talit porque te quiero y te respeto querida Talina Fernández te sentiste porque el viernes no fuiste invitada a comer a casa de Paulina mercado ¿a beber? no miente o dice la verdad está mintiendo hubiera querido que la invitaran no te invitaron Talia Algo Arenas hizo la lista qué bueno que no fuiste porque estaban bien borrachos todos ¿y tú pero no te tomaste el agua de los lodeos? yo agarré el ambiente ¿querías ir a la fiesta? ¿perdón? ¿querías ir a la fiesta? ¿te hubiera gustado ir a la fiesta? no me enteré de la fiesta hasta que regresé aquí el lunes la carne se le quemó a Carlos no le quedó buena bastante mala ya supe los estragos de la fiesta qué bueno que no fui porque me hubieran sacado en camilla Paulina toma como si tuviera un hijo en la cárcel en este momento de tu vida tuvieras que hacer el ¿cómo le dice Manolo? delicioso el sin respeto sin respeto si tuvieras que hacer el sin respeto ok el sin respeto es acá ya sabes ¿no? acá el cotorrio con los alguno de estos tres caballeros no yo no cuento yo no cuento bueno ok pon tú que aquí está Andrés Tobar es que sí o no aquí está Andrés Tobar ok o el doctor el doctor que le dimos los toques no o el doctor bandera es que sin dolar no ya ¿con cuál de ellos harías el sin respeto? pero es que te dicen sí o no ok entonces dile ¿harías el sin respeto con Charlie? sí está diciendo la verdad con Pocho ¿con Pocho? sí con Fabi también también es que estoy muy retrasada en los sin respetos y tengo que recuperar como seis años de que no hago juepete 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 pues sí pues sí ¿con Paulina? no a ver ¿con Paulina también? no ay qué malado Natalín gorda porque tú ya eres esposa de Luzma así es y aparte aparte porque no te invitó a su casa exacto le toca a Cafi vas Cafi va apunta doña Talina Fernández hubo bueno Julio Iglesias moría de amor por usted hubo sin respeto con él sin respeto y se va a loar otra pregunta miente miente oye continuación de esa pregunta ese sin respeto ¿valió la pena? no ay no danos detalles aunque sea así o no danos detalles esta vez se está diciendo la verdad pregunto no fue lo máximo porque tenía que ver algo con su cuerpo perdón tenía que ver con su cuerpo con su anatomía que no te gustó tanto que asustaba pequeño sus tamaños sí no miente miente o dice la verdad está diciendo la verdad o sea el tamaño se importa el tamaño se importa en resumen Julio te quiero hacer mía Talina ¿qué tal? a ver ahí te va una pregunta ya vas Talina Fernández cuando abandonaste Televisa ¿saliste sentida de esa empresa? sí sí está diciendo la verdad ¿por qué Talina? a ver porque no me liquidaron como liquidaron a mis compañeros que llevaban los mismos años que yo Lolita Joaquín todos ellos que estuvimos cuarenta y tantos años todos los días a ellos los liquidaron y a mí no ay no eso sí fue muy mala onda totalmente qué poca digo Talina Fernández perdón perdón me apasioné ¿le bajaste el galán a alguna amiga? ¿le bajé el galán a alguna amiga? no ¿qué pasa? el galán el galán el novio el novio el novio alguna amiga ¿le bajaste el novio a alguna amiga? no ¿miente? está mintiendo le quitó los novios a muchas amigas ahí va otra Talina Fernández ¿en algún momento te enamoraste apasionadamente o tuviste el ¿cómo es? el delicioso el sin respeto el sin respeto con algún compañero de trabajo ahí en Televisa sí nombre y apellido está diciendo la verdad bueno si quieres sí pero tiene derecho ¿más de un compañero? sí está diciendo la verdad está lista está lista al mismo tiempo no oye Talina ¿te has peleado con algún jefe en tu trabajo? sí no peleada pero sí mentada de madre está diciendo la verdad total y absolutamente a ver va Poncho mi queridísima Talina algún día se te antojó Jacobo Sabludowsky ¿se te antojó? no está diciendo la verdad nunca le interesó a ver Talina doña Talina volvería a trabajar con el productor Alexis Núñez no podría porque antes me tendría que vomitar varias horas está diciendo la verdad dice la verdad sin titubea sin titubeo Talina Fernández ¿cambiarías algo de lo que has vivido? sí está diciendo la verdad ¿se puede saber qué mi Tali? la muerte de mi hija ay claro cómo no y tienes un hijo consentido de los caballeros no no está está mintiendo tiene su consentidote no no alguna vez te agarraste de la greña con alguna mujer por la razón por disputar al hombre no jamás no está diciendo la verdad nunca lo hizo dice la verdad Talina si alguna de tus nietas anduviera con Carlos regresas al alcohol no pero si se los serviría está diciendo la verdad lo compartiría con ellos Talina me vas a matar pero quiero saber algo vas a dejar de fumar nunca desgraciadamente dice la verdad yo quería que dijeras que sí Talina Fernández ya casi para terminar allá tienes algún consentido aquí en sale el sol diles la verdad la verdad ni modo es tu momento Talina lo aguantaremos los amo a todos dice la verdad a todos talina no te dejaron no te dejaron decir espero ¿por qué no me preguntas si ahí sale solo hay alguien que no me caiga bien? a ver bueno ya lo preguntaste tú sí ¿quién? ve la verdad está diciendo la verdad ¿quién? ¿quién? ¿quién vas? bravo Talia no sé si ustedes han escuchado pero es algo que está aquí se murmura el 26 de mayo o sea mañana sucederá algo en el cielo que muy pocas veces se logra es una super luna un eclipse lunar de sangre ¿así se llama? así se llama el experto está aquí mejor cuéntanos ¿qué es lo que va a suceder? a nivel de energía también ¿qué estamos sintiendo todos? bienvenidos el eclipse lunar de esta super luna roja tiene que ver con que la luna está muy cerca de la tierra por eso se llama super luna tiene que ver con desconexión o abandono ¿el eclipse quiere decir eso? sí desconexión o abandono eso es lo que podemos sentir un poquito de estar desconectados de sentirnos lejos desolados o sea muy lejos del sol ¿de acuerdo? entonces es importante que si estamos sintiendo esto sin motivo alguno sepamos que somos parte de este consciente colectivo al que afecta el eclipse los eclipses por ejemplo el lunar trabaja en la psique y en las emociones en el subconsciente el solar trabaja desde otro lugar que todavía lo explicaremos entonces este eclipse lunar lo que hace es hacernos ver lo que no estamos viendo ¿y tiene efecto en absolutamente todas las personas o tengo que creer en todo esto? o algunos más que otros exacto bueno finalmente si tú estás consciente de lo que estás sintiendo esta puede ser una muy buena respuesta si estamos en piloto automático pues no ni le podemos seguir pero sí o sea independientemente de que yo crea o no el sol da todos los días la luna cada 14 o 28 días tiene un ritmo ya depende de ti si quieres concientizar o no sí pero ahí está es muy evidente el eclipse hace lo mismo sí es un hecho muy comprobable desde hace miles de años oye y a nivel naturaleza los mares etcétera ¿afecta de alguna manera este eclipse o no? acuérdate que la luna llena que es mañana o sea los eclipses tienen que ser luna llena o luna nueva este eclipse que es luna llena lo que hace es que las mareas se van para arriba eso no se altera este eclipse en especial lo que sí hace es acelerar procesos ¿eh? históricamente es uno de los eclipses porque sucede cada año este eclipse lo que hace es acelerar procesos por ejemplo platicábamos fuera de cámara los procesos legales que estén pendientes sí hay que cerrarlos se facilitan sí sí se aceleran o sea si no lo haces tú te lo va a acelerar el juzgado hay que echarle gamitas procesos legales rutinas innecesarias hábitos innecesarios que ya no son parte de ti vámonos para afuera agárrate con la fuerza del eclipse y dale cierre no es un buen momento para iniciar nada eso sí hay que dejar pasar unas semanas relaciones oye pero para cerrar ciclos de amor y todo ese rollo 100% todo lo que es cerrar sí todo lo que es cerrar que está pendiente porque viene de un proyecto anterior o todo lo que sea tóxico este es el momento pues hay mucho que cerrar yo justo ayer le decía que mis hijas estaban sintiendo como una angustia que a lo mejor a ustedes les puede estar pasando y no sabías por qué como sin razón como dijiste no hay un motivo pero una angustia ayer que me iba yo a dormir no sé si tiene que ver con eso pero ahorita te lo juro que estaba yo rezando y me daba miedo dormirme empecé a sentir como miedo eso es natural esa emoción del miedo es la desconexión es en serio sí claro mira me pongo chinito porque ahorita me acordé y sin ninguna razón ves o sea no es que alguien estuviera enfermo en tu familia tengas miedo por alguna lo que pasa es que para que nosotros para que a nosotros lo que nos hace razón tiene que ser lo lógico lo que nos está pasando y aquí es donde yo por ejemplo le digo a Carlos observa que es un consciente colectivo que nos afecta a todos si le creemos a esto si lo entendemos porque no es de creer si le entendemos si le damos un lugar en nuestra psique va a ser mucho más fácil tener una brújula en esos eventos son muy poderosos y utilizarlo para el beneficio ¿y qué podemos hacer? si ya sabemos que nos estamos sintiendo así sentimos esta angustia físicamente nos sentimos raros ¿hay algún ejercicio que podamos hacer? nada más rápido antes del ejercicio usar la empatía es decir si yo me siento así es muy probable que cualquiera se sienta así no estoy durmiendo me siento desconectada no tiene sentido mi vida ¿qué hago? me explico entonces la empatía nos dice que todos podemos estarnos sintiendo así no forzar relaciones no forzar la comunicación Géminis que está regiendo ahorita está regido por Mercurio y Mercurio entra retrógrado en dos días entonces imagínate eclipse desconexión Mercurio retrógrado las comunicaciones van a ser un tema ¿cuánto va a durar este rollo? el eclipse dura varios meses según eso hablábamos tú y yo ayer este eclipse exige movimiento ¿no? o sea nos va a mover movámonos en la casa es decir baila un poquito en tu casa todas las mañanas mueve la energía exactamente mueve la energía abre ventanas limpia y baila una canción la que más te guste número uno número dos hay un mudra yogico que se llama triángulo de plata pulgar dedo meñique y dedo anular este mudra es para proteger entonces lo pones así acabando tu bailecito hacia abajo pones una música tres minutos te sientas y empiezas a respirar en dos tiempos para no complicarlo inhalo profundo exhalo todo por nariz este mudra también fomenta con el dedo meñique un poco la comunicación sin forzarla y este mudra también como no es momento de hacer muchas cosas atrae el dinero no quiere decir que tengo que iniciar nada si hay dinero para mí este mudra ayuda hasta con los pies nos vamos a hacer yo ayer les ponía a las niñas porque esto me lo pusieron en alguna clase de yoga como a sentir el piso con tus talones con los huesos que te sientas que aterrizas esa es parte del baile lo que pasa es que no quiero dejarlo como tan tan didáctico pero bailar acuérdate que el bailar nos conecta a la tierra nos arraiga a la tierra y por otro lado todas las emociones que están estancadas porque las emociones son pura agua oye entonces hidratarnos también creo que puede funcionar siempre que haya luna llena nos vamos a hidratar es como el ciclo de la mujer si hay luna llena hay que hidratarse y sobre todo estar conscientes y bien aterrizados como bien lo dices si que estamos desconectados que estamos en un momento donde podemos estar sintiendo desolación me parece increíble porque de hecho estás lejos del sol estamos lejos del sol exactamente y esa desolación entonces solamente hacernos conscientes entender que que es parte de un proceso natural que ocurre todos los años y hoy si después de lo que ha pasado con la pandemia tenemos que estar más conscientes que nunca es una brújula a nuestro favor gracias Sergio muchas gracias lo haremos ya me dejas tranquilo estás pasando por un momento difícil realmente difícil no te angusties más y pon en práctica estos consejos que nos da nuestra maestra espiritual Tania Karam ¿para qué? para poder superar la adversidad adelante Tania te saludo hola amigos ¿cómo están? soy Tania Karam maestra espiritual y bienvenidos a nuestra sección de conciencia y espiritualidad como cada semana hoy con un tema de ayuda para ustedes que es ¿cómo superamos la adversidad? ¿cómo superamos esos momentos difíciles que de verdad hay veces que ya no sabemos ni por dónde empezar qué hacemos a lo mejor tú estás pasando por uno o a lo mejor hay alguien que amas que quisieras ayudarlo y por eso hoy te voy a hablar de estos tres tips el primero si ya te la estás pasando mal primero que nada cuida tu energía eso sería lo primero porque muchas veces cuando ya estamos sintiéndonos muy mal lo único que hacemos en vez de ayudarnos es que nos boicoteamos más ¿cómo? porque nos la pasamos revisando lo que salió mal con quién hablamos que no podemos cambiar esa discusión en nuestra mente o eso que nos lastimó tanto que no lo soltamos y lo seguimos masticando y masticando en nuestra mente y esa es una forma segura de estar tirando tu energía por eso mi primer punto es cuida tu energía eso es lo primer recordatorio que quiero darte el día de hoy cuida tu energía ¿cómo? aceptando el hecho si ya sucedió deja de drenar tu energía deja de estarte peleando con eso que ya pasó primero que nada lo acepto me pongo aquí y en el ahora y eso ya sucedió y no lo puedo cambiar en ese momento de entrada ya no estarás desgastando tu energía número dos número dos es sé compasivo contigo porque hay una gran diferencia entre ser compasivo y tenerte lástima el que se tiene lástima siempre está pensando como una víctima ay pero ¿por qué me hicieron? ¿por qué me hizo? ¿por qué no me hizo? si me hizo si no me hizo de todos modos estoy sufriendo soy la víctima de las circunstancias entonces me tengo lástima a mí mismo y me trato de una manera que solo soy la víctima y no puedo cambiarlo lo que puedo hacer en vez de eso es ser compasivo que significa voy a ser compasivo conmigo me voy a auto observar y voy a ver qué necesito ¿qué necesito? ¿necesito tiempo para ir al doctor? ¿necesito tiempo para vivir mi duelo? ¿qué es lo que yo necesito? ir por mis medicamentos dormir más ser compasivo contigo decir que estoy cansada pedir un día ¿qué es lo que necesitas? sé súper sincero contigo y sé el primero en procurarte lo cual me lleva al tercer punto que es haz una lista nadie te va a adivinar lo que necesitas de todo corazón escríbete una carta a ti mismo una lista de las cosas que necesitas y entonces sé el primero en darte esas cosas que estás necesitando para que entonces puedas regresar a tu centro lo más pronto posible y desde luego que puedes pedir ayuda a tus ángeles pide la presencia de los ángeles de la compasión que me ayuden a atravesar este momento difícil que me ayuden a no ser exigente conmigo mismo porque cuando más me duele el corazón muchas veces es cuando más nos exigimos estar al 100 rendir ser fuertes y si hoy sientes que no puedes pídele a los ángeles de la compasión que te acompañen a través de este proceso o manda ángeles de la compasión a alguien que sepas que se lo está pasando mal y si quieres más ayuda ya sabes que también puedes ir a mi página www.taniacaran.com voy a dar una clase gratis este lunes 31 de mayo a las 7 de la noche a la Ciudad de México y me encantaría tenerte ahí para darte mucho más apoyo y saber que necesitas en este momento en tu misión de vida conecta con tu misión de vida 31 de mayo 7 de la noche ahí donde estás oro por ti por este proceso que estás pasando que recibas ángeles extras para este momento y que cruces esa puerta e inmediatamente empieces a brillar con toda tu luz te mando muchísimas bendiciones y mucho amor ahí hasta donde estás bienvenido ¿cómo están? muy bonito qué gusto verte ya ves no sé por qué no nos quieren poner juntos qué mala onda pero tenemos buenas noticias se ponen muy bravos juntos oiga pues buena mañana buena mañana a todos ayer el presidente dio a conocer la compra de una nueva refinería para México se trata de la refinería de en parte en Houston, Texas por la que se pagó alrededor de 600 millones de dólares ¿cuáles serán los beneficios? vamos a escuchar sus palabras y ahorita regresamos a analizar la noticia Pérez va a procesar todo el petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas en diésel vamos a hacer autosuficientes esto para el 2023 ¿suena como un sueño? a ver es que aquí está lo posible y lo deseable si bien nosotros por estar en el pacto de Francia estamos obligados a empezar a reducir nuestras emisiones contaminantes y el mundo está cada vez más pegándoles a las energías renovables llámese el sol llámese el viento países como el de nosotros pues si necesitamos las refinerías ¿por qué? porque contamos con un parque vehicular que va a tardar muchísimo tiempo de dejar de estar existiendo ojalá tuviéramos la economía como para poder comprarnos automóviles eléctricos pero no solo eso sino que también no tenemos la infraestructura para poder absorber todo este tipo si por ejemplo mañana todos los coches fueran eléctricos no tendríamos la suficiente energía eléctrica para poder abastosar los automóviles la luz y todo eso entonces lo que tenemos que entender es que el ritmo del mundo no se rige con las prioridades que nos gustaría ojo esto no significa que no le apostemos a las energías renovables pero pues desafortunadamente tenemos que ir bien esta refinería en Estados Unidos si nos va a ayudar porque es un poquito más barata están teniendo unas políticas sobre todo laborales más interesantes entonces vamos a ver cómo funciona aquí lo importante es ok tomar en cuenta que la gasolina la gasolina para nosotros es muy importante sobre todo porque de ahí vienen muchos de nuestros impuestos recordemos que lo que pagamos por la gasolina aproximadamente el 70% son impuestos y el demás es el valor del combustible así es más o menos con el IEPS y el IVA más o menos eso es lo que pagamos entonces si es importante no sé si dos bocas solvente una necesidad quizá a lo mejor habría que invertir en energías renovables pero digamos que no hay que no hay que amarrarnos de una sola rama creo que tendríamos que tener la mano para futuro corto plazo si necesitamos la gasolina largo plazo ojalá México no se quede fuera de todas estas potencias en donde nos digan ah este ¿quién le interesa la gasolina? nosotros tenemos y que nos diga el mundo híjole pues ya no ¿para qué se usa eso? se está echando un compromiso muy fuerte dice que para el 2023 vamos a ser autosuficientes así es 2023 está muy cerca o sea es nada muy muy cerca no es nada ojalá así sea pero bueno ahí está el compromiso pues se lo tomamos con mucho gusto al señor presidente ahora si sale más barato comprar refinerías en el extranjero que construir refinerías aquí en México y ahí está la comparación muy clara es más o menos dos bocas y lo que se pagó ahora así es si sale más barato entonces por qué no mejor compramos refinerías en el extranjero y con el dinero que se ahorre ese dinero lo dirigimos a programas sociales ya que este gobierno pues se ha se ha destacado por el ahorro ¿verdad? por el ahorro por este para ciertas cosas ¿no? bueno bueno pero es como que una una importante política de este gobierno entonces a ver es que ahí está digo si comprar refinerías que yo creo que hay que invertirle más a las a las energías renovables ¿verdad? pero bueno si sale mucho más barato comprar refinerías pues para qué construir dos bocas exactamente ¿para qué? ¿tanto dinero? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto nos está costando? nos está costando dos bocas aproximadamente de esta que se compró en 600 millones que ya teníamos el 50% porque el otro 50% este era el que estaba de Shell entonces más o menos dicen que es un 10% lo que costaría dos bocas imagínate nada más 10% están haciéndose los cálculos pero sí que nos va a salir más caro nos va a salir más caro pero ojalá y a largo plazo les digamos ok hay una necesidad que necesitamos satisfacer los mexicanos pero también con miras al futuro ¿para qué? para que no nos quedemos otra vez fuera de las expectativas y ahora otra noticia ¿cómo va el caso del gobernador García Cabeza de Vaca? bueno pues ¿qué creen? reapareció desde la casa de Tamaulipas esto sosteniendo reuniones de trabajo en el gabinete por lo pronto tanto la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita como la alerta migratoria y el bloqueo de sus cuentas quedaron temporalmente suspendidas luego de que el Congreso del Estado presentara un recurso que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la que había dicho que él le iba a quitar el fuero la aprobara entonces por lo pronto no va a haber alguna detención del gobernador y sigue todavía esto dando dimes y diretes en una plena pues contienda electoral que ya está cada vez más cerca ¿no? se están poniendo difíciles las cosas ¿no? así es difíciles las cosas como también no solo en el aspecto político sino también en la cuestión de las clases este es el debate ¿no? que teníamos ayer de que las clases iban a regresar o no ayer Campeche decide suspender el regreso a clases es más no solo lo suspendió sino que pasó de semáforo verde a amarillo por el incremento que han estado presentando en la entidad algunos contagios tenía buenos buenos trabajos llevaban ya ocho meses en el semáforo verde y desafortunadamente estos contagios hacen que 137 planteles educativos regresen a las clases de sana distancia lo que era hasta cierto punto natural ya lo habíamos previsto que esto iba a ser iba a pasar tarde que temprano pero también ojo nos deja una reflexión muy importante estamos todavía lejos de la pandemia y aún cuando empecemos a las vacunas y estas vacunas si nos van a ayudar pero ojo no es la solución si tú ya estás vacunada no significa que ah bueno ya hago mi vida normal no hay que cuidarse porque a lo mejor si te llega a dar ojalá no tocamos madera si te llega a dar a lo mejor no vas a ir al hospital o a lo mejor ni siquiera vas a tener una sintomatología pero me puedes contagiar a mí que yo no estoy vacunado y yo si puedo dar al hospital sabes que hay estudios muy serios de que si estás ya vacunado no está comprobado pero estudios muy serios no contagias no en serio si hay estudios muy serios en Estados Unidos por eso está abriendo tanto 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 en gran parte es que esa justo es la falsa la falsa libertad este confianza porque también igual tanto la obesidad y tomar precauciones mientras esto no se comprueba al 100% tu capacidad de virulencia digamos que baja pero eso no quita que un tipo de virus o ese virus pueda contagiar a la otra persona entonces ahí podríamos tenerlo y además eso de las mutaciones es muy importante está científicamente comprobado que el virus después del cuarto contagio presenta una mutación y esa mutación o esa variante es la que al final podría ser mucho más agresiva frente a las vacunas y digamos que ¿qué necesidad? se ha demostrado que lo que ha salvado a cualquiera de los países llámese por ejemplo los que tienen mejores políticas en cuanto a la pandemia es Taiwán Islandia y este ¿cómo se llama? se me fue ahorita el país unión entre gobierno instituciones empresas y sociedad si alguno de estos eslabones falla vamos a tardar muchísimo en salir de la pandemia lo que es una realidad es que la Ciudad de México Australia ya me corto Australia la Ciudad de México la verdad es que ahorita puedo decir que se está dominando la pandemia no que ha terminado exactamente pero hay que reconocerlo pero no bajar la guardia ahorita no hasta ahorita pero la verdad es que ahorita ya está el número de hospitalizados de defunciones la verdad es que estamos mucho mejor yo creo que esto del regreso a clases se tiene que hacer un ensayo y yo lo veo así son muy pocas semanas pero luego fue un ensayo porque algún día tenemos que regresar a las clases totalmente de acuerdo entonces yo creo que es un ensayo bien interesante arriesgado sí pero me parece que hay condiciones en este momento para hacer este ensayo voluntario poco a poco pero yo creo que está bien igual si trabajamos las cuatro partes nos va a ir muy bien gracias señor Villanueva ya sabe que lo quiero con todo el corazón y es momento familia de hacer comunidad necesitamos tu ayuda se solicita tu apoyo para localizar Alondra López Alvarado de 24 años de edad fue vista por última vez el 22 de mayo de este año en la colonia Buenavista municipio de San Mateo Atenco así que si la has visto tienes información que ayude a encontrarla por favor comunícate al 72 22 83 21 00 te repito el número 72 22 83 21 00 te recuerdo que tu ayuda puede cambiar la vida a una persona a una familia a todo México así que gracias por el apoyo gracias Quique con los pajarracos y andamos por acá y de este lado y cuídense como dijo Quique porque puede venir una cuarta oleada de la tercera nos salvamos pero la cuarta con lo que yo veo quien sabe que pueda pasar hay que cuidarnos no bajemos la guardia aunque se cansen de escucharlo y aunque se oiga sin albur no aflojemos y buenas noticias porque el actor Eduardo Manzano de 82 años ya salió del hospital y nos comparte cómo se encuentra después de un fuerte susto por una infección biliar y Jorge Ortiz de Pinedo ha estado o no al pendiente de su salud bien también ya lo veremos pronto por la XAW comiendo sus taquitos que esté muy bien señor sigase recuperándose con éxito claro un saludo cariñoso por la familia de Celia del Sol su esposa Susana Parra fue quien nos detalló que el comediante se encuentra con mucho ánimo en casa desde hace unos días y que su recuperación va viento en popa ya amiguito ya tiene aquí dos semanas casi casi ya se mueve para allá y para acá ya sale al jardín a tomar solecito y al pequeño jardincito que tenemos afuera de la cocina y se sienta y está muy bien gracias a Dios mi hijita el paso a seguir es seguir con sus tratamientos del corazón de su alimentación sana esto luego aparte hay que la semana que entra me toca llevarlo otra vez al gastroenterólogo con el doctor para que lo revise el doctor Juan José Granados que es el que lo viene checando y pues a seguir sus pastillas a sus horas todo todo su alimentación caminar lo más que pueda despacito para estar bien mi hijita pero ahí la lleva poco a poco fue un golpe muy duro de salud pero ya la está librando la está librando es muy fuerte mi esposo es muy fuerte así mismo explicó si es verdad o no que el actor deberá permanecer meses en recuperación no no es necesario que esté en casa por algunos meses si la salud la fuerza se lo permite ni Dios tal vez hija regrese a trabajar un ratito no con esa intensidad de antes pero sí podría él regresar sí él le echa muchas ganas también hija y es muy fuerte como te vuelvo a repetir y come bien sano todo no se le ha ido el apetito que eso es maravilloso ¿verdad? mientras coman nos mando salud qué grata noticia así es que ya esté pues aliviado y si nada altera los planes en la segunda semana de junio es decir el próximo mes arrancan las grabaciones de la sexta y séptima temporada del programa que produce Jorge Ortiz de Pinedo y donde el señor este pues lleva uno de los papeles importantes ay esperemos que sí ahorita que he escuchado a su esposa me acordé de una frase que dice mi papá enfermo que come y que el diablo se lo crea claro la comida es básica porque es el motor es el motor para seguir adelante totalmente entonces quiere decir que todavía tiene ganas de estar aquí de vivir y de seguir atrás por supuesto nos da muchísimo gusto canta al pie de tu ventana muchas gracias no seas tan creativo has escuchado aquí esta frase fíjate nada más los ojos son la ventana del alma como no me lo han dicho muchas veces así te lo han dicho lo azul de mis ojos la profundidad que existe muchas gracias otra vez la creatividad déjansela a esta artista fantástica se llama Marli Torres es una artista que ha expuesto hasta en Europa y justamente se inspiró en esta frase en hermosa los ojos son la ventana ¿sabes quién la conoce? ¿quién? ¿sajit? no, no tanto como yo te lo juro chécalo mira, Bárbara Torres también sabe solivers en esta ocasión les voy a presentar una artista pero antes de conocerla creo que le hace falta un poco de color a mi sombrero otra opción a ver, la última y nos vamos ahora sí ¿quieren saber de qué se trata? ¡vámonos! ¿qué pasó Marili? ¿cómo estás? muy bien, gracias ¿estás aquí? bien, mira estrenando sombrero ¿cómo ves? padrísimo creo que está un poquito al revés pero padrísimo pero justo así es el arte ¿no? se puede inventar y reinventar y jugar totalmente la obra la termina el espectador no el artista y a ver tú cuéntame ¿desde cuándo te dedicas a esto de la artisteada? que te rifas cañón muchas gracias pues ya tengo que unos 8 unos 8 años dedicándome al arte ¿y cómo llegas a descubrir tu talento o ya sabías que desde niña en el cordón umbilical le hacías acá a tu mamá o qué? yo creo que sí me encantaba siempre me gustó pero decidí estudiar administración y después un día ya no aguanté más y decidí dedicarme al arte oye ¿y cómo es o qué tan difícil es poder llegar a encontrar un estilo que la gente lo vea y diga eso es un marilu yo creo que sí es difícil pero es más que nada seguir haciendo las cosas porque entonces vas teniendo estos trazos repetitivos que eso realmente es lo que es tu estilo estas cosas que haces de manera natural que no te das cuenta como la manera de hablar oye a ver cuéntame ahora de estos ojos qué lindos son tus ojos pues estos ojos todos irán en un proyecto y es para una nueva colección aquí hablo un poquito más de justamente el punto de vista de cada uno esta frase súper trillada de los ojos son la ventana del alma aquí sale un poco pero que son ciertas sí completamente ciertas realmente todos los ojos son súper bonitos y hay gente que sonríe justamente con los ojos ¿tú crees que me puedas pintar acá mi ojo coquetón? sí espérame tantito ay qué rapidís ya está qué bueno que me quitaste las chinguiñas y también las arrugas Marilu pues muchas gracias y de verdad tienes un talentazo enorme no hombre gracias a ti esta es tu casa nosotros regresamos al foro y sale el sol espérame espérame como que siento que te falta algo ay no espérate como que no le atiné a ver otra vez a caray a caray no le atiné espérame ahora sí ando como que ando fallida espérame ya el último intento ya le andas atinando ya casi ya casi una última una última ay niño qué chula te quedó sí me voy feliz de la vida adiós gracias a ti no voy de espalda unos tortones dignos de celebrar claro que sí unos tortones grandes a ver asómense asómense allá también qué parece no pues un quién sabe qué es pero se ve delicioso parece un monumento a la guacolota eso es lo que parece es una guacolota como diríamos en mi pueblo esto sí es una señora torta es una señora guacolota es una guacolota plus es una exactamente es plus ¿sabes por qué? porque además de tener una salsa de chile morita riquísima un tamal buenazo una carnita asada viene con aguacate con su crema con su queso con todo por favor y está como para que nunca más les dé hambre de verdad porque normalmente la guacolota es el bolillo y el tamal y ya pero por qué hacer eso si lo ponemos a la salsa aquí siempre damos más ahorita que voy a hacer una cosa no es que me van a alburear pero a ver dilo 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 que lo diga ahorita que me la coma a ver ahorita que me la coma me voy a tener que ir caminando a mi casa hijo porque para bajar eso ¿están de acuerdo? sí sí ¿me vas a estar a Poncho? mitad y mitad venga mientras yo me estoy preocupado vamos a hacer la salsa ayúdanos Ponchito sí claro que sí hoy a Ponchito en la cocina muchas gracias por la invitación qué padre y a Charlie mi súper colega también hombre gracias ahora me cago cago tenemos por aquí fíjense allá en casa lo único que tienen que hacer es van a poner a hervir sus tomates sus chiles el chile morita y me gusta la parte del jitomate me gusta asada junto con la cebolla y el ajo es una combinación de una salsa hervida y asada esto nos va a dar muchísimo sabor vale la pena que lo hagan así oye el chile morita y el tomate verde le va a dar un toque a la salsa como acidita es más Charlie a ti que te gusta probar al principio mira a ver permítame tú me vas a decir qué tan buena está la salsa allá en casa guarden esta receta si no lo quieren hacer en guajolota guárdenla para hacer unos chilaquiles buenísimos vale mucho la pena otro secreto para que sus guajolotas para que sus guajolotas queden buenísimas es que sus tamales estén bien esponjocitos eso es básico el tamal esponjoso 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 si no no jala excuse me oigan y le vamos a poner a la carne aquí tengo una carnita para asar si ustedes quieren que sea a lo mejor una cecina también va súper bien una tan pequeña una tan pequeña es que como oyo que era torta de guajolote dicen me van a hacer en torta espérate no pasa nada por qué se llamará guajolota alguien sabe alguien en el público que nos diga por qué las guajolotas se llaman guajolotas por qué no es guajolote por qué guajolota que nos digan que nos digan guajolotorta no sé por qué será muchachos por qué arriba ah ok gracias Charles ahora tiene que ser con este tipo de tamal el guajaqueño no jala no pues sí sí pero no pero este es para la mejor pásame su salsa ponchao por favor para que la hagamos venga lo que vamos a hacer vamos a trocear un poquito de estos de estos totopitos y si quieres veles poniendo un poco de salsa aquí tienes y ahí hay cucharones tengo la carne para asar también tengo aquí unos frijolitos y miren nada más ¿qué frijoles son vallos o cuáles? estos son frijoles negros creo que le eché mucho no está perfecto ok miren este tiene buena cantidad de salsa es el tamalíu es verde a mí me gusta cortarlo un poquito para que sea más fácil de servir miren lo que está haciendo Charlie este color nos indica que nos faltan un poco más de chiles moritas porque queremos que tenga un no no la regaste la estamos licuando ahí vamos poco a poco oye no suena espectacular por aquí ¿qué es eso? esto es un poquito de pimienta pero vamos a echarle unos chilitos moritos acá y los vamos a llevar a la licuadora licúenla muy muy bien hasta que quede oscura la salsita y entonces la echan al sartén y la vuelven a poner a freír mientras tanto Charlie y con el puro color te diste cuenta con el puro color de que le faltaba el chile mira ¿con esto? ya con esto mira te voy a regresar estos para que no nos enriquecemos tanto pero le vamos a poner los rojitos ah los rojitos los rojitos son los que le van a dar el color ¿le echo más rojitos? sí por favor tenemos los chilaquiles por acá los frijolitos por acá tenemos también nuestro bolillo yo no sé cómo le guste a ustedes a mí me gusta el bolillo del día así recién cortadito no este es el mejor ¿verdad? con dos chachos paren lo que están haciendo porque les tengo un anuncio ¿qué? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿cuál es el anuncio? José supone que viene de la forma en la que engordan a los guajolotes con maíz y exactamente lo que hacen las tortas de tamal engordan a cualquiera por eso son guajolotes o sea nos engordan como si fuéramos pavos navideños lo que está diciendo es que nos engordan de amor de corazón pura buena vibra la verdad es que una vez al año no hace daño y hoy es martes porque martes es un desayuno de campeones una vez al año una vez a la semana y esto se tiene que pasar con atole si no ¿a poco no? ¿sabes qué? es con atole yo creo que es con un cafecito de olla buenísimo de los que hacen en el puestito riquísimo quedó bien ahora sí la salsa quedó perfecta la vamos a dejar dorar hasta que tome este colorcito hasta que se ponga más morena más oscura más morena ya tenemos por aquí la carne entonces vamos a poner uno de estos por acá ya encima de la tortuga abajo para que no se caiga le dejé un poquito un pedacito así medio tiernito medio rojo vamos a ponerle los chiles aquí abajo pero te fijaste Poncho que primero van los acompletadores después pones la carne después pones todo lleva todo lleva orden todo lleva orden porque saben que es como una torre si no tiene estructura se cae es como un programa de televisión si todo el mundo está hablando no jala bien vamos a estar concentrados por eso tiene que venir una guajolota a decirte ya te dijeron guajolota exactamente qué le ponemos le ponemos crema queso cebollita o así la dejamos yo digo que así yo no como lácteos aquí hay unas con lácteos unas sin lácteos yo sin lácteos vamos a armarla ahí está está de verdad muchachos para chuparse es una guajolota plus bien nada más a ver ¿quieres que la cortemos? ajá ajá se le va a caer pues no pues no se le cae la torta lo que pasa es que la armamos al revés pero ya está Charly mira que me da la parte muy mal Charly ya la despanzurró toda ya la dejaste no te creas ahí está ahí está toda golpeada mi Charly órale Poncho abre la trompa abre la trompa ¿qué pasó? pero mira tiene que hacer así o sea con dominio la que no te domina la torta tú dominas la torta tú la dominas sí yo te voy a dominar queremos verte torta venga 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 perdón pero esta es para mí ándale hay fila ahora Lesslie vas a abrir la boca vas ¿qué es esto? ¿cómo es esto? aplástala aplástala Charly aplástala está muy buena esta torta les va a encantar va a ser un hit van a ver y si no véndanlas y va a haber fila ¿lista Chef? vámonos buenos días a todos la Chef Ingrid nos acompaña porque vamos a cumplir un sueño le cuento Chef nos escribieron al Facebook la señora Silvia que su hija quiere conocerte porque cuando ella sea una profesional quiere ser Chef como tú ah súper Silvia honor recibirme en tu casa pero no sabes lo que te espera traemos una gran sorpresa les decimos y pasamos por el mercado antes traemos ingredientes para vivir también una experiencia culinaria así que vamos a tocar su puerta y a ver qué ocurre con qué cara nos recibes la emoción hasta donde está del 1 al 100 al máximo el que hay de cierto señora Silvia que su hija heredó su talento para la cocina esperemos que sí qué significan esas lágrimas de emoción que nos está compartiendo es mucha emoción y tenerla en mi casa no es un un regalote la verdad ya estuvimos investigando y el punto débil de la futura Chef Michelle es el capeado Chef Ingrid entonces distribuya las tareas porque aquí todos vamos a aprender todas vamos a aprender Mitch vamos a hacer que el capeado no se te caiga en estos chiles poblanos ¿te late? me late me late a mí también Anita ¿me ayudas a separar la clara de las yemas de los huevos? como me duele tensión primordiales meter aire 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 fuerzas fuerzas y ahora es el turno de Michelle va a capear su chile por primera vez así que crucemos los dedos ¿lo logró? ¡lo logró! ¡ah Michelle! la mesa está servida tenemos que despedir Chef pero quiero agradecerle de todo corazón por estar aquí por compartir sus secretos con tanto cariño con tanta alegría y bueno hasta yo aprendí ¡ah qué bueno! pues al final gracias por abrirnos las puertas de tu casa Silvia que fue una sorpresa para mí y como siempre digo la cocina une alimenta el alma y tiene memoria espero que te acuerdes de mí con esto nos vamos a acordar todos ¿verdad? siempre con la manita nos despedimos hasta pronto y provechito antes de que se enfríe pon atención porque te tengo tres preguntas ahí te va la primera ¿qué es lo que compartimos en pareja? la segunda ¿qué es lo que no compartimos en pareja? ¿y qué nos gustaría realmente compartir? algunos de nuestros Oliver's nos dieron su punto de vista ¿los quieren conocer? vamos a ver al estar en pareja ¿qué es lo que sí compartes? todo mi tiempo energía y mi vida puras peleas pero no fuerte compartimos el gusto por la cultura por la música el arte algunos deportes leer ver televisión comer mi tiempo mis metas dentro de lo posible el cariño mutuo comparto tiempo comparto dinero dinero también pues vida ¿qué no compartes? la comida sí encuesta trabajo gustos por juegos extremos eso sí casi no hay nada que no no puede compartir compartimos todo viajar con él no compartimos el gusto de ciertas comidas ya que mi pareja es más sana que yo así que a veces es un conflicto frustraciones ¿qué te gustaría compartir pero no lo has hecho? yo creo que más actividades que me gusten a mí como cocinar de tal vez encontrar a alguien que comparta los mismos objetivos de vida que yo irnos a la feria y subirnos a los juegos creo que me gustaría compartir pues yo creo que más tiempo ¿qué tal? como vemos cada cabeza es un mundo y para entender mejor de todos estos mundos cómo interactúan estamos con una invitada fantástica esta mañana es la sexóloga y amiga Irene Moreno bienvenida bienvenida oye qué complicación tantos mundos ahí te arranco con la primera pregunta ¿cómo es que de manera personal creamos nuestro propio mundo? o sea ¿cómo sucede esto? bueno en primer lugar tenemos que conocernos a nosotros mismos esta es digamos la frase básica en la vida saber quién soy ahora sí que de dónde vengo y a dónde voy para poder entender cuáles son mis prioridades a dónde me veo en un futuro cuál es mi proyecto de vida en dónde quiero estar y cómo quiero vivir o sea claridad claridad sobre quién eres y a dónde vas y esto es un gran trabajo hay personas que nunca realmente logran saber quiénes son este es un trabajo personal de introspección a veces la terapia puede ayudar muchísimo para encontrarnos y ser felices entonces una persona tiene que ser feliz en sí misma consigo misma aprender a ser su propio amante su propia pareja ser completo en sí mismo sería la respuesta suena muy lindo pero qué complicado pero es un trabajo es una chamba personal con pelear con esto que nos instruyeron nuestros abuelos y nuestros padres que solamente puedes ser feliz con una pareja claro entonces cómo vas a saber qué quieres lo que quieres es agarrar primero que pase pues yo creo que en la misma familia está la respuesta porque no todas las personas viviendo en pareja son felices y lo vemos en las decepciones separaciones infidelidades es triste verdad pero es mucho la realidad nos lo dice no es la pareja la vía de tu felicidad ahí está la respuesta entonces quiere decir que hay algo más allá de la pareja y hoy lo vemos muchísimas personas eligen estar solas y son felices cada vez más cada vez más y también da miedo ¿no? claro y nos estabas platicando de tener claridad en tu propio mundo cómo debemos de manejar o entender el mundo de la pareja esto es bien importante una vez que yo ya entendí quién soy puedo tener un espacio para compartir con alguien más que en teoría e idealmente debería saber quién es y tener su propio mundo sus propias expectativas ¿cómo hacer que estos mundos coincidan? en primer lugar debemos ver que coincidamos sí en lo más fundamental nuestros valores nuestros proyectos la educación la educación si yo estoy con un proyecto en el que mi vida la veo a futuro viviendo en Europa como hippie y mi pareja quiere vivir en la playa en un trabajo seguro quiere decir que en un momento determinado aunque haya mucha pasión aunque estemos súper conectados en este momento al futuro esto no va a funcionar no va a funcionar porque tenemos dos maneras de concebir nuestra vida y nuestro futuro completamente distinta y objetivos ¿no? entonces si nosotros nos damos cuenta que en valores fundamentales en objetivos de vida y en educación estamos en un equilibrio entonces sí tenemos un futuro en el que podemos ir construyéndonos como pareja entonces no hay que olvidarnos de nuestro mundo y del mundo de nuestra pareja pero sí se trata de construir una especie de tercer mundo así es ¿qué es lo que tenemos que mezclar en ese tercer mundo? hablas de esto y es perfecto son tres mundos de la pareja tu mundo mi mundo nuestro mundo que también de manera ideal deberían estar equilibrados como tres círculos estos de las olimpiadas en donde haya un espacio para mí misma un espacio para mi pareja cada quien en su propio mundo y un espacio que nos una suficientemente rico y nutriente para poder llegar ahí y compartir lo que yo vivo en mi propio mundo y tener espacio para escuchar al otro claro oye nos trajiste unas tarjetitas ah sí esto es para ustedes y para el público ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una pequeña encuesta obviamente aquí la resolvimos en cinco preguntas básicas aunque en realidad esta tiene un poco más de 30 preguntas ya en terapia entonces bueno esto lo haces en las terapias esto lo hago en terapia porque yo trabajo con muchas parejas y vamos viendo cómo equilibrar estos tres mundos y entonces en mi consultorio hacemos esto pero es un poco más largo y que lo hagan en casa por favor háganlo junto con nosotros mi pareja es perro pues le podemos pedir no sé podemos ladrar a ver si uno nunca sabe Talina uno nunca sabe a ver primera pregunta yo no puedo llenar esto o piensa en una pareja el amor de tu vida que nos platicaron la pareja con la que más duraste o la pareja con la que más afecto central vamos con la primera mi pareja y yo compartimos todo aficiones gustos amigos y hasta pensamientos todos somos uno mismo calificación ahorita les voy a ir diciendo entonces las respuestas pueden ser siempre en ocasiones o nunca cualquiera de estas tres la primera la segunda cuando no estoy con mi pareja la vida me parece triste y aburrida siempre en ocasiones o nunca recuerden puede ser cualquiera de estas tres respuestas la codependencia todo lo que la es sean sinceros seamos muy honestos abelinita mercado seamos muy honestos sincera me pregunta número tres cuando me hacen invitaciones siempre llevo a mi pareja esté o no invitada esté o no invitada si me dicen oye tráete a tu pareja bueno pero si no me dicen o creo que es de puras chicas pero yo llego con mi pareja a que esto es siempre en ocasiones o nunca ok pregunta número cuatro mis proyectos más importantes son los que tienen que ver con él o con ella es más mi proyecto es él o ella entonces siempre en ocasiones exclusivamente o nunca exclusivamente ok y nuestra pregunta número cinco que estamos abreviando este cuestionario mi pareja conoce todos mis secretos jamás le he ocultado nada presente pasado futuro presente pasado y futuro todo siempre en ocasiones o nunca hay verdades innecesarias bueno a ver cada quien yo digo en esto consiste siempre en ocasiones o nunca ok cada pregunta que cada respuesta siempre cuesta un punto toca un punto ok cada respuesta en ocasiones son dos puntos y cada respuesta nunca son tres puntos ok hagan su suma ok listo muy bien tienes esto ok muy bien vamos a carlos perfecto ok están haciendo su suma ok oye pero es importante que lo hagan en casa y después que vayan contigo a hacer la terapia que vengan conmigo a terapia y podemos valorar cuántas parejas no conocen ni qué onda con su pareja súper triste muy triste porque además si decimos si no me conozco yo menos al otro ¿cómo sería un putoaje alto o bajo aquí está quienes tengan entre 5 y 8 puntos por favor construyase una vida ¿cuánto tuviste? yo tuve 11 ok 11 también ok 12 10 ok 10 ok wow porque quienes tuvieron 10 tienen una relación perfectamente equilibrada es decir te lo dije ama suficientemente pero se ama suficientemente y se entretienen suficientemente con ustedes mismos entre 9 y 12 hay un buen equilibrio ah bueno entre 13 y 15 nos fuimos al otro extremo esto de que vivo casi con un roomie ay hola ¿cómo estás? que tampoco se vale ¿cómo te llamas? para qué no pero aquí no hay ningún enfermito sí no todos todos están súper bien equilibrados felicidades es prácticamente obvio porque cada uno de ustedes sí tiene un mundo y difícilmente escogerían a alguien que no tiene nada que ofrecer o que no tenga nada que platicar o que no tenga nada que aportar pues como dicen no puedes basar tu felicidad ni en nada ni en alguien o sea tienes que seguir el camino y si no tienes con quien compartirlo bueno pues darle pero si no no pasa nada hay personas que no tienen proyectos en los que no participe su pareja incluso a nivel profesional que llevan a cualquier proyecto algunos no sé productores productoras y que traen al hijo al esposo y el esposo siempre presente la cena con el esposo a mí me han llegado personas a cenas que era de puras mujeres con el marido porque no lo pueden dejar no 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 a tener espacio a cada uno gracias que bonito gracias y familia hay un reality show que tenemos pendiente en San El Sol se llama Metamorfosis y lo pospusimos a causa de la pandemia ya lo saben pero ya estamos listos listísimos para darle vida contigo que estás buscando un nuevo inicio déjanos conocerte compártenos tu historia y una foto también a través del correo electrónico que está en pantalla y deja que la metamorfosis ocurra con los especialistas de San El Sol continuamos les cuento que el ex alumno de la academia Paolo Bot un figurón un figurón ex novio de Vicky López también se lanzó a la política o sea esto ya 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 no es risa es en serio que es el presidente municipal de algún lugar pero pero ¿a quién creen que la invitó a unirse a su campaña como directora del DIF si es que llega a ganar? ¡Que pase la desgraciada! Mi municipio está pues realmente muy vulnerable y realmente y de hecho hemos recibido varias amenazas de muerte porque realmente pues hay mucha hay mucha gente llena de maldad estamos preparando la denuncia esta semana la vamos a hacer saber los medios porque pues realmente es impune la forma en como hay ciertas personas que bajo sus intereses pues no están de acuerdo de buscar lo que es la equidad si tenemos nosotros seguridad de hecho pues toda nuestra plantilla son militares de retiro o sea son gente que tiene pues el entrenamiento para poder llevar lo que es la parte de la seguridad que nosotros tenemos Paolo también comentó porque hizo una invitación a Laura Bozzo para dirigir al DIF de dicha región en caso de ser elegido en el puesto político tiene muchos conocimientos ella es una señora muy preparada realmente es es abogada y tiene una maestría de en ciencias políticas es una persona con mucha experiencia con este tema mucha gente en la encasilla más con el tema de la televisión pero realmente ella tiene pues todas esas tablas cuando escuchó nuestro proyecto de querer resanar y restaurar nuestro municipio le interesó mucho querer sumarse para ayudar a la mujer mucha gente está acostumbrada a tener un estereotipo muy marcado sobre el tema de la política yo pues realmente no soy político pero sé hacer política hacer política es simplemente ser justo y tratar y tratar de administrar lo más efectivo para que la gente pueda tener un bien y un buen gobierno soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol voti voti si te veo en un rally vota por voti pero sabes que como dijeron aquí deberían exigirles el kinder ya por lo menos que muevan arenita porque no pueden ni hablar eso sí de verdad eso sí me tiene en shock me tiene totalmente en shock que quiera a Larva de América como secretaria del DIF secretaria del DIF entonces si a esas vamos seguramente va a poner como directora de economía a Andrea Legarreta oye primaria trunca ya con tinieblas tenemos ya es en serio por eso estamos como estamos oye tinieblas la mujer qué opina de la comunidad LGBT TTIQK entonces bueno quiere que le repita la pregunta sí qué opina de la comunidad LGBTIQK bueno todo lo que dice dice bueno es que a la mujer hay que darle oportunidad aparte dice estoy muy orgulloso del recorrido que he hecho a ver señor no saben ni de quién le están hablando dice que no escuchó que se quite la máscara a ver si oye